Tiene solo 12 años y acaba de dar a luz a un hijo de su padrastro que la violaba en reiteradas ocasiones en Huancayo. Javier Alejandro Terrero Soré permanece en la clandestinidad luego que se le denunciara por abuso sexual en agravio de una menor de edad. Lo más lamentable es que la madre de la víctima sabía todo lo que pasaba. La abuela de la pequeña fue quien denunció el hecho. Mi nieta tenía 11 años, recién ha cumplido 12 años. Ahorita ya de la luz ya. Lo único que yo quisiera que haga justicia es que lo agarren a ese hombre, señorita. Se han desaparecido en Lima, dice el hecho de dar a luz. No quiero que se quede, que se vaya a la cárcel de ese hombre, que le den candena perpetua, señorita. Ana María Puma Huilca aseguró que su hija siempre le increpaba por meterse en la relación que mantenía con este sujeto. El día que se va a preso, tú me vas a dar. ¿Y yo por qué te voy a dar? Yo soy tu madre, pero no soy tu alcahuete, le he dicho. Ella, ¿quieres que lo dejo? Lo voy a dejar. Señorita, yo lo he dejado una semana. Después de una semana ya dije, voy a ir porque no podía ni dormir, señorita, con este problema que me ha pasado. La mujer exige la pena máxima para aterrer Osoré. La policía está a cargo de las investigaciones.